De todo corazón, deseo que su semana no arranque como la de Russell Westbrook. O sea, eres Russell Westbrook, no puedes hacer un airball de un tiro libre. Me gusta la reflexión propia. Eso también me gusta, ¿eh? Como que él mismo está riendo un poco internamente. Me gustó, mostró humildad, ¿no? Es como, ¿qué carajo se acaba de pasar? ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha pasado a ti seguramente? Mira, el productor quiere volver a ver la reacción. Vamos a ver la reacción anterior de Russell Westbrook. Es que es como, ¿cómo que no hay de pastor, güey? ¿No? O sea. A esto es Ahora o Nunca, él es el goleador, Hércules Gómez. Yo soy Mauricio Pedrosa. Bienvenidos al programa fin de semana redondo deportivamente hablando. Redondo, me entretuve mucho. Hubo un momento, hubo un momento el domingo que dije, caray, no hay NFL, se acabó la NFL. Había gol. Afortunadamente hubo gol y pude divertirme deportivamente. Sí, hubo gol, gol, claro. Mi Jordan Speedman o no, ¿para qué? ¿Para qué aburrimos a la gente? Ahí viene Moisés Llorens porque juega el Barcelona. Qué curioso. Goleó el Barcelona. Moisés nunca viene los lunes. Nunca. Nunca viene cuando juega mal Barcelona. Si hay un evento malo para Barcelona, para Messi, para Piqué. Golea el Barcelona y sí viene al programa. No juega Neymar con el Paris Saint-Germain y sí viene al programa. Que no goleen a Madrid porque va a pedir dos veces segmento. Atención, mucha atención. Eso viene un poco más adelante. Tendremos una gran previa de la Champions League que regresa mañana martes. Pero vamos a comenzar con Guillermo Ochoa. Se cumplen 17 años del debut del que en su momento el Perro Bermúdez apodó El Periodiste. Apodo que fue evidentemente rechazado por el propio Guillermo Ochoa. Porque es muy malo. Leo Benjáquer lo debuta después de una lesión de Adolfo Ríos. Y a partir de ahí escribió una carrera de ídolo. Uno de los últimos grandes ídolos de la América. Sí, ídolos de la América, ídolos de la selección mexicana. Y cuando yo decía pésimo era el apodo, ¿no? El jugador, obviamente. El apodo, claro. Memo Ochoa es un gran futbolista. Se hace famoso en los momentos más grandes que son los mundiales para la selección mexicana. No tanto en club y vamos a hablar de eso, pero sin duda. Felicidades, mi Paco Memo. Paco Memo. Y luego todavía está el detalle de que cuando se va Benjáquer, viene la América, no sé si tú lo sabes, viene Oscar Ruggeri a dirigir a la América. Y Ruggeri pide que traigan un arquero argentino, creo que era de San Lorenzo. ¿Cuánto duró Ruggeri? ¿Cuánto duró Oscar? Exactamente. Exacto. Y todo mundo, no, 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 queremos a Paco Memo y Paco Memo y Paco Memo y Paco Memo. Se quedó con el América, fue al mundial del 2006, apenas con 19 años. Y eso nos ha llevado a la siguiente discusión. No pensemos en la carrera, vamos al momento actual. Porque hoy, ¿te acuerdas que tuvimos esta conversación diciendo quién es el crack de la América? Y tú sigues siendo Guillermo Ochoa el crack de la América. Bueno, vamos a nivel de porteros en este momento. Dame tu ranking de los porteros del fútbol mexicano en este momento, mientras vemos el palmarés de Guillermo Ochoa. Esos son muy buenos números afuera de Liga MX, es lo que estoy viendo. Bueno, mundialista, Copa de Bélgica, Copa de Oro, ok, 2005 con la América, muy bien, muy bien. Mi lista, número uno, Nahuel Guzmán. Número uno es Nahuel Guzmán, el mejor portero de Liga MX. Hoy en día, y la última década, es Nahuel Guzmán. Guillermo Ochoa es número dos para mí. Y número tres, va raspando ahí con cota, es Nicolás Vicunis. Vicunis lo que hizo él en su tiempo en Puebla. ¿Raspando con quién, perdón? ¿Mandé? ¿Con quién estés raspando? Rodolfo Cota. Ni juega. Pero vos hiciste, perdón, Memo Ochoa no ha jugado ese torneo tampoco. No vengas con eso. Memo Ochoa ha sido portero titular de América. Perdóname, está en la lista de COVID, se perdió juegos, se perdió varios juegos. Pero ha atajado el 80% de los partidos. Y Cota, Cota viene, Cota viene de ganar, es el campeón actual, Copa viene de ganar con León. Pero es actualmente. Con Chivas, ganó con Puebla. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. A ver, contéstame una cosa. ¿Qué hace de Nahuel que para ti sea el mejor portero? Además de su talento, porque creo que en varias categorías es mejor que Guillermo Ochoa, es un ganador. Ha ganado Liga, Copa, Conca Champions, finalista en Libertadores, finalista en Mundial de Clubes. Si vamos a ver Guillermo Ochoa, que no pienso que es mejor con los pies que Nahuel Guzmán. Biconis no ha ganado nada en México, ¿eh? Espérate. Pero tienes ahí en tu lista. No le puse número uno. No le puse número uno. Entonces, ¿tanta diferencia hay entre el uno y el tres para que uno gane mucho y uno no gane nada? Nadie llega cerca a Nahuel Guzmán. Ve lo que él tiene con los pies, reacción, saliendo por el balón, es un ganador, carácter, personalidad, lo que tú quieras. Ahora, yo te pregunto. Algo me dice que Guillermo Ochoa va a estar en tu lista también. Póngala, póngala, por favor. Una vez, póngala, póngala. A ver. Mientras Guillermo Ochoa juegue en el fútbol mexicano, él va a ser el mejor portero de la Liga Mexicana. No hay ni duda. Guillermo Ochoa es el número uno. Perdón, repite eso. ¿Quién es el mejor portero de la Liga Mexicana? Ok. Lo voy a repetir a petición de Hércules. Mientras Guillermo Ochoa juegue en la Liga Mexicana, el mejor portero de la Liga Mexicana se llama Guillermo Ochoa. Time out, time out. Quiero pedir el VAR. Quiero pedir el VAR. Chico, bienvenido. Yo soy así. Yo cuando hablo hago una crítica o algo, prefiero decírsela al futbolista de frente. Te lo digo a ti de frente también. Eres para mí el mejor portero de la Liga Mexicana de un tiempo para atrás. ¿Sí? ¿De acuerdo? En ese momento, el torneo pasado, el torneo pasado, Bikonis fue el mejor portero. No, hace una semana. ¿Qué jugó el torneo pasado? ¿Estamos hablando del portero de la semana pasada o estamos hablando de eso? Porque Bikonis viene de alimentarse de tres del sándwich. Dos palabras. Mientras que juegue Memo Ochoa en Liga Mexicana es el mejor portero. Guillermo Ochoa es el mejor portero de la Liga Mexicana. ¿Le dijiste a Bikonis que era el mejor portero? Y yo, para empezar, no es Bikonis. Es Bikonis. No, no, no. No desvíes la atención. Bikonis, me dije, eres uno de los mejores porteros de la Liga Mexicana. Que quieras escuchar mal y todo eso ya es un problema de tu poca capacidad de entendimiento. Una pregunta. ¿Qué ha ganado Memo Ochoa en la Liga MX? Es que para mí esa no es la pregunta. No estamos hablando de ganar. Estamos hablando de quién es de técnica, de portero. ¿Quién es el mejor portero? ¿En qué es mejor Memo Ochoa que Nahuel Guzmán? Es mejor atajador, número uno. Mejor atajador. Juega mejor con los pies que Nahuel, indiscutiblemente. ¿Vos? Ochoa comete muchos menos errores que Nahuel. Pero muchos. O sea, yo no he escuchado hablar. No puedes decir Memo Ochoa es mejor con los pies que Nahuel Guzmán, por favor. A ver, déjame hablar. Ok. Yo no he escuchado que la gente del fútbol se refiera al verbo ochoear. Sí escucho el verbo nahuelear. No, no, no. Es cagar. Yo no le pregunté a la gente del fútbol, le pregunté a Pedrosa, el analista, ¿quién es mejor? ¿En qué es mejor? Yo no he visto a Guillermo Ochoa cometer los horrores que de pronto sí comete Nahuel. Entonces, ¿en qué es mejor Ochoa? Yo sí los he visto. ¿En qué es más consistente que Nahuel? He escuchado que Guillermo Ochoa vive bajo los tres palos, no sale. Es más, y si quieres te doy argumentos de Diconis, que lo tengo todavía arriba de Nahuel. Diconis todavía me parece mejor arquero que Nahuel. ¡Guau! Lo que pasa es que Nahuel se ha beneficiado de efectivamente estar en un equipo muy ganador. Eso sí es lo mismo. Y él mismo le ha dado títulos a ese equipo. Él solo le ha dado títulos y grandes momentos a ese equipo. Tigre tocó un día de clubes con un gol de Nahuel Guzmán. Pero realmente los títulos se los ha dado Gignac. No te confundas, no se los ha dado Nahuel. No, estás confundido y estás mal. Nahuel es un accesorio a Tigre. Un accesorio. Mucha pena esto. No es principal. Perdí su probabilidad. Es un acceso. No, pero aparte lo tengo como número tres. O sea, lo tengo por encima de Cota. Lo tengo por encima de Talavera. Estuve debatiendo meter al chico Acevedo de Santos por ahí. No creo que le falta todavía recorrido. Pero felicitar a Guillermo Ochoa. El mejor portero del fútbol mexicano. Gracias por el VAR, productor. Digan lo que digan. Siguiente. Vamos a hablar del mejor futbolista de la CONCACAF, señoras y señores. Irving Enchuvo y Luzano. Una pregunta, Mau. Antes de iniciar, ¿te gustó ese gráfico del VAR? Está espectacular. ¿Es verdad que sí? Debes de entender que yo provoco cosas para el programa, ¿no? No, está bien. Pero te gustó el gráfico. Tenemos que dar mucho crédito ahí en producción. También juego. También juego en equipo. Juego en equipo y está muy padre, muy padre. Qué bueno que ahora si alguien trabajó en este programa. El mejor jugador de la CONCACAF, Irving El Chucky Lozano, está lesionado. Diferentes reportes. La Gaceta de la Sport da tres semanas. Tuto Sport da cuatro semanas. Pero lo que está bravo es que se pierde Europa League. Y una parte del calendario en teoría accesible para el Napoli para pelear en los primeros cuatro lugares. El Napoli le ganó a la Juve. Es decir, el Chucky le ganó a Weston McKinney. Sí, sí, está bien. Esto es todo para contestar tu pregunta. Ah, perdón, sí. Es algo todo, nada. Disculpame. Sí, sí. Esto es todo. ¿Por qué? Porque se pierden las eliminatorias de Europa League. Porque el equipo de Napoli está peleando puestos de Champions League. Está peleando también lo que es el campeonato. Y se dice que hay reportes que los últimos cinco minutos de este partido gritaba finito. Que lo cambiaran. No podía más. Y que su entrenador no lo quiso sacar. Entonces, si no lo quiere sacar, no sabemos si se lesionó de más. Y eso para mí es gravísimo. No tenía cambio. Sí, y no quería quedarse en un partido tan importante, Gattuso. Básicamente, el razonamiento de Gattuso fue prefiero que el Chucky deje la pierna en estos últimos 25 minutos para ganar el partido contra la Juve a tratar de tenerlo en el próximo mes. ¿Quién sabe si era algo de 10 días? Ahora va a ser algo de un mes. El otro reporte fue que el Chucky le decía finito, finito. Y Gattuso le decía no hablo italiano, güey. No hablo italiano. No te entiendo nada. A jugar. A jugar. Vamos a jugar. A jugar. André Pierre Gignac. Estas son las palabras de El Ivo, un ex técnico de André Pierre Gignac, que lo conoce además muy bien. Dice, hablando de México, es un país que le apasiona, que le conviene, es perfecto para su temperamento. Creo que encontró la felicidad y el equilibrio en México. Aunque le guste Francia, donde tiene familia y amigos, creo que ahí acabará. No nos olvidemos que a Gignac le quedan menos de seis meses de contrato con Tigres. Por lo tanto, eso es algo, es todo o es nada. Mientras vemos estas escenas de una caravana para felicitarlo y agradecerle su rendimiento en el Mundial de México. Comparables. Incomparables. Digo, sin ver una caravana a casa de Nahuel, por cierto. Incomparables. Digo, sin ver. Incomparables. Y jamás vas a ver un jugador de San Luis. Esto es todo. Gracias por preguntar otra vez. Esto es todo. Se te lo voy a preguntar otra vez. Pero ¿por qué es todo? No, claro que lo dije. Bar. 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 A ver, ahí sí usen el bar, ¿no? Nada más cuando les conviene. Gracias. Gracias, cantante. No, sin duda, sin duda. Y no, esto es increíble. Tiene 35 años de edad, Mau. Estamos hablando que se puede ir un jugador de 35 años de edad. Pero porque este jugador es de 35 años de edad, pues de repente otras aficiones, otros equipos importantes en el mundo coquetean con él. O en México. ¿Por qué es importante? Porque este jugador que es Tigres, y para Tigres es perfecto, y él perfecto para Tigres, ya está en la mesa de los grandes en el fútbol mexicano de todos los tiempos. ¿Te imaginas a Gignac en el América? No. ¿Tú? No, no, sí. Ok, replanteo. Imagínate este América que es sólido de medio campo hacia atrás, pero chato en ataque. Imagínate este América con Gignac. Uf, dirigido por Solari. Uf. No, no, nada más. La verdad, es un gran jugador. Dime que no está en la mesa con los grandes, con Caviño, con el maestro, con Cardoso. Está ahí, está ahí, está ahí. Indiscutiblemente está ahí. Y para mí está hasta arriba, Gignac. Antes de irnos a la pausa, ayer se encendieron todas las armas aquí en Los Ángeles. Salió lesionado Anthony Davis de un problema de tendón de Aquiles, lo cual ya sabemos que es grave. No hay todavía una información oficial del tiempo que se va a perder. Pero supongamos que es una ausencia prolongada. Es algo, y le pedimos a Dios que no sea. Es algo, es todo o es nada. Ok. Es algo porque ya ha perdido un par de partidos y va a ser el famoso MRI, la resonancia magnética. Uno no hace eso si no está para descartar o confirmar algo. Entonces, algo. Pero no es todo porque si ya estaba lesionado de ese cordón de Aquiles, no estaría caminando. Para nada. Ya estaría descartado. Bueno, acuérdate que Tony Bryant con esa misma lesión todavía hizo los tiros libres. ¿Y qué pasó? Chao. Chao. No era vamos a tomar la resonancia. Ya sabían. Ya sabían. Ya sabían. Él sabía. Pero sin duda, sin duda es algo, Mau, porque si estás pensando que va a perder tiempo Anthony Davis, los Lakers sin Anthony Davis no van a repetir. No van por el campeonato. LeBron no lo puede hacer solo. Es muy preocupante. No creo que es por mucho tiempo, pero ¿cuánto tiempo y eso es preocupante? Por eso para mí es todo. Yo me acuerdo de los Lakers con LeBron y sin Anthony Davis. Me acuerdo perfectamente de esos Lakers. Y no me quisiera acordar de esos Lakers porque no eran competitivos. Si funcionó LeBron es gracias a Anthony Davis. Y el otro tema es lo fuerte que está el oeste. Utah es el equipo con el mejor récord en toda la NBA. Denver viene muy fuerte y le acabó pegando una paliza ayer a los Lakers. Los Clippers vienen de regreso, pero son los Clippers. Sí, son los Clippers, está bien. Todos sabemos que son los Clippers. Gran oportunidad para Kuzma, ¿eh? Sí, bueno. Ojalá. Vámonos a una pausa, ahí viene Moisés Llorens. Goleo el Barcelona y viene Moisés. A ver si se atreve a dar como favorito al Barcelona contra el Paris Saint-Germain. Estamos de regreso en Ahora o Nunca. Gracias por seguir con nosotros. Moisés Llorens no está programado para venir los lunes, Hércules. No. No. Curiosamente, hoy mientras hablábamos con la producción, nos dijeron, hoy está Moisés haciendo un repaso rápido. Goleo el Barcelona. Madrid ganó, pero no se ve bien. Así es que, bueno, supongo que... Más lesiones para Madrid. Más lesiones para el Madrid. Así es que, pues bueno, démosle la bienvenida, me imagino, a Moisés Llorens. Dile la verdad. ¿Es Moï o es Joey Ramón? No, este sí es Moï. Sí, Ramón. Joey Moï, Joey Moï. Dime la verdad. Tú pediste. ¿Tú solicitaste estar hoy en Ahora o Nunca, Moisés? No. No. Ok. Entonces fue una idea de la producción. Habla peor de la producción. No, no es cierto. A ver, vale la pena tener Moisés Llorens. Obviamente. No nada más porque el Barcelona haya goleado. Queremos ver lo que viene ya mañana, que es el regreso de la UEFA Champions League. La ronda de octavos de final. Los 16 mejores y el juego excluyente es el que enfrenta al FC Barcelona recibiendo al Paris Saint-Germain. Y nos ha llamado la atención, Moisés, esta declaración de Ronald Koeman en la que dice, muy atrevidamente para mí, no veo a muchos otros equipos mejores que el Barça en este momento. ¿De dónde demonios sale la confianza de Koeman? Bueno, muy sencillo. Que en cuestión de, bueno, todo este tránsito de partidos desde enero, desde principios de enero hasta mediados de febrero el Barça, la verdad es que ha crecido, que ha hecho un fútbol vistoso, que ha hecho un fútbol bonito. La única derrota que ha tenido fue en Sevilla en Copa. El resto han sido triunfos y empate en los dos partidos de Supercopa. La final la pierde en la prórroga, pero es verdad que el partido en sí acaba empatado. Por lo tanto, la progresión del Barça es muy buena. ¿Es verdad que el Manchester City, por ejemplo, es más equipo que el Barça? No, 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 pero ni los compares ahorita. No, 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 pero ni los compares. Por un segundo, perdón, yo pensaba que solamente hablaba de la Liga y yo digo, ok, tal vez otros dos equipos pueden ser mejores en la Liga, pero está hablando en serio del mundo. Está hablando del Champions. No, no, evidentemente que estoy hablando del Champions, pero sin ningún tipo de duda. ¿Otra cosa? ¿Otra cosa es que el Barça tenga? No, no, no. No, escuchadme una cosa, pero os lo digo muy en serio. Otra cosa es que el Barça, como la mayoría de equipos, tengan problemas de lesiones. Pero a nivel futbolístico, no tengáis ninguna duda que el Barça es uno de los equipos más vistosos a día de hoy. Ya viste, por cierto, tu currículum ahí en el gráfico. ¿Pueden volver a subir el currículum de Moisés Jolens, por favor? Lo tengo tapado. Ah, lo tienes vuelta. Te vamos a mandar una foto para que veas tu currículum. Ok, a ver, vamos a ver, Hércules. Este momento del que habla Moisés, le ganaron al Alavés. Ajá. Banearon para vencer al Betis. Sin Lainez, además. Sin Diego Lainez. Sin el Golden Boy. Exactamente. Al Granada. Y en enero empataron con la Real Sociedad. Perdieron contra el Athletic de Bilbao. Muy apenas le ganaron al Bayern. Perdieron. Muy apenas. En Copa también apenas ganaron. ¿Te acuerdas de dos? Escuchadme una cosa. Pero escuchadme una cosa. Es que sois muy ventajistas los dos. Pompov y Teddy sois muy ventajistas. Los dos. Sois muy ventajistas. Pero el comentario es eso, ¿no? No, no. No, no. Escúchame. Escúchame una cosa. A ver. A ver. Y hablemos y entremos en comparaciones. ¿Ok? Sí. Resulta que el Bayern de Múnich es una máquina de hacer fútbol. Y hoy se ha comido un empate en casa y gracias. Y ganó. Dice la Nevada. Los grandes equipos. A los grandes equipos como el Bayern y el Real Madrid. Está bien. Un partido. Que no perdieron. El Madrid, por ejemplo, que lleva un mes de alegría. Dándonos alegrías a los aficionados del Barça. Una semana así, una semana también. Resulta que cae en Copa contra la Coyan. En un equipo de segunda división B. Y eso vosotros lo calláis. Porque no os conviene. ¿Ok? Y del Atlético de Madrid. El Super Atlético de Madrid. Cae también contra un segunda B. Y eso calláis. Porque si el Barça hubiese caído contra el Cor... No, no. Escúchame. Si el Barça hubiese caído contra... Si el Barça hubiese caído en casa al Cornellá. Aún estaríais hablando del Cornellá. Pero como no os interesa, no habláis de nada. Ok. Está bien. Quiero que me des un ranking de cuatro. Hércules. No, espérate. Espérate. Perdón. Escúchame. Un momento. Un momento. Déjame. Déjame. Y si realmente no veis una evolución futbolística en el Barça, mejor que os dediquéis. Mauricio al fútbol americano. Y Hércules a los bolos. Porque a otra cosa no podéis hablar. A ver, pues, me encantan los bolos. Un segundo. Quiero que pongas en ranking a estos cuatro equipos. ¿Ok? A Múnich, al City, Atlético y Barça. City, Múnich, Barça, Atlético. De fútbol, ¿eh? De fútbol. No de resultados, ¿eh? A nivel futbolístico. A nivel futbolístico. No tengo ninguna duda. Yo, mira. Yo, honestamente, te voy a decir esto. Creo que si hoy, ¿eh? Hoy, la eliminatoria fuera Barcelona-Liverpool, aún como está hoy el Liverpool, el Liverpool sería favorito. Pero si no tengo ninguna duda. Pero escúchame. Pero si es normal que el Barça está en un año de transición que llevamos lo difícil. No, no, no. Esa es una mentira. Sí, sí, sí. No, no, no. No podemos permitirte que vengas acá a decir que está en un año de transición. El Barcelona-Liverpool, no, no, no. Los grandes equipos no viven años de transición. No la viven. No la viven. Bueno, el Barça está en un año de transición. Y lo más probable es que el Barça no gane ningún título esta temporada. Pero el gran trofeo-El gran trofeo-El Barça-Liverpool. Porque va a perder la semi de Copa del Barça. Cuidado. Bueno, pues no lo sé. Transición. De aquí tres semanas lo hablaremos. Imagínate si alguien en el Madrid se ha asomado. ¿Y la temporada pasada también fue de transición? No, la temporada pasada fue un desastre. Ah, claro. Escúchame, escúchame. Es que en el mes de octubre todo el mundo sabía que la temporada va a ser una transición. Se había quitado el lastre encima al Barça. Como Luis Suárez, como Arturito Didal, como Iván Rakitic. Si hoy en día hay transición con Leonel Messi, ¿qué va a ser el día de mañana cuando se va? Bueno, pues ya veremos qué será. Mira en Madrid lo que le ha pasado. La verdad sí. Se le ha ido a Cristiano y sigue sustentándose de Casemiro, de Kroos y de Modric. Bueno, pues escúchame. A lo mejor es un desastre, pero perdona, perdona, Mauricio. La diferencia entre unos y el Barça es que los otros no tienen un plan de futuro y el Barça ya está jugando con siete o ocho jugadores. ¡El Barça no tiene dinero! Los futbolistas los días, doce próximos años. Eso no te lo voy a pelear. Eso no te lo voy a discutir. El Madrid no tiene un clavel. Eso no te lo voy a discutir. El problema es que ese plan de futuro sigue siendo de futuro. Y yo insisto que el Barcelona no vive de futuros. Tiene que vivir de realidades. Y vamos a la realidad que es el Paris Saint-Germain. Acair, quiero primero contigo, Hércules, porque evidentemente ya repasamos el hecho de que no está Neymar. Yo quiero saber... A ver, todos entendemos esto. Si Neymar estuviera, creo que ninguno de nosotros tendría cara para no poner al Paris Saint-Germain como favorito sobre este Barcelona. Si Neymar estuviera sano y fuera a jugar. Pero sin Neymar, entonces, Hércules, tú eres un hombre de apuestas. Dime entonces a quién le debo apostar para leer los 180 minutos, no el partido de mañana, para avanzar a la siguiente ronda. Yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero creo que aún con Neymar apuesto con Barcelona. No me convence este PSG. La liga de Ligue 1, que todo el mundo se queja que es un Farmers League, que no tiene gran nivel, están en segundo lugar de esa liga. Tampoco están dominando con Neymar. Tampoco es que cada ocho días estamos viendo un fútbol donde tú dices, ¡ay, caray! No, sin duda, sin duda. Yo me quedo con lo que es Lionel Messi, lo que es de repente, o lo que puede ser de repente, este Barcelona. Tú, Moisés, me imagino que vas igual. Yo creo que va a ser un partido, una alineatoria muy, muy competida, muy, muy competida. El PSG tiene mucho peligro en el ataque. Este, o no, está Neymar. Mbappé es un búfalo. Y luego Moise King y Sarabia pueden ser un tridente atacante interesante. Mauro Icardi. El que ponga Pochettino mañana en el Camp Nou, con Mario Icardi, Mbappé, Sarabia. Bueno, vamos a ver. Ahora, a nivel de control de pelota y a nivel defensivo, el Barça juega mejor al fútbol que el país argentino y a nivel defensivo, los dos están por la… En las mismas. En las mismas. Ahora, ahora, veremos mañana cómo se levanta Lionel Messi. Si el yogur de la mañana le sienta bien o no. Pero si sale finito como en los últimos partidos, Messi puede decidir eliminar a todos. Yo no te digo que mañana, pero puede ser clave. Eso me parece un poquito… Bueno, la palabra no es otra más que gacho en la cultura mexicana. No sé si entiendas a lo que se refiere. Gacho. Como mala onda. Como un comentario de mala onda. Porque me parece que por fin estamos viendo una excelente versión de Messi. Excelente. El partido que dio ayer es fantástico, ¿no? Y me parece que pedirle, bueno, si el yogur de la mañana le cae mal, o a lo mejor… No lo quise decir más. La verdad, no lo quise decir. Pero qué bien que lo viste. Qué bien que lo reconoces que fue mala leche el comentario. Mala leche y paraguas. Está abriendo el paraguas también. Está abriendo el paraguas también. Me parece que no va a dar. Me parece que no va a dar. Amigo, Hércules. Amigo, Hércules, el paraguas va a abrir. Colega, colega. Amigo, Hércules, excelente. Te preguntó quién es favorito a quién apuestas. No contestaste. Empezaste a decir que Neymar y no sé que el equipo es oficivamente muy bueno. Están 20 segundos, señores. Por cierto, que sepas que el Hércules es un equipo de segunda vez en España, casi para bajar a la tercera. Ahí lo estabas a bien. Es futbolística. Deja que te diga una cosa. Yo he abierto el paraguas, pero tú has abierto el parasol. ¿Entiendes? Porque de rajar del Barça has dicho que es favorito para pasar a la eliminatoria. Por lo tanto, ya no hay que decir nada más. Lo vamos a volver a ver a Moisés Llorez muy pronto. Gracias, Moisés. Vámonos a una pausa. Cuando regresemos, ¿nuevo rival para el Canelo? ¿Rival invicto? Es más, ¿rival salón de la fama? ¿Qué tal, eh? Así como de noticiero de las 5 de la tarde. Un peleón este fin de semana. En Alacran Berchel defiende su título contra Oscar Valdés. Duelazo, tirazo entre mexicanos. Vamos a hablar mucho de esta pelea en los próximos días. El combate es este sábado 20 de febrero a las 10 de la noche del este, 7 de la tarde del Pacífico por ESPN, ESPN Plus. La transmisión, obviamente, en español. Hablando de boxeo, Andre Ward, que es hoy analista de ESPN, le contestó a Max Kellerman sobre si regresaría a pelear y cómo le iría si enfrentara al Canelo. Lo que quiso decir el ex campeón invicto, alguien que dominó los pesos medianos, Andre Ward, ¿qué? Esto se ve muy evidente y muy fácil. A lo Francisco Chacón, perdóname. Sí, yo pensé lo mismo. O no, o no, es lo que quiso decir. Pero, ¿sabes qué? No sé si tienes razón o no, porque estar inactivo cuatro años, obviamente, el Ring Rush te va a afectar. Pero invicto en esa división, se hizo famoso en esa división, por muchos es el mejor de todos los tiempos en esa división. No lo sé. Ahora sé, yo la quiero ver. Yo tengo dos interpretaciones. La primera es esta, y es probablemente la menos real de todos. Pero lo que quiso decir es, si el dinero está ahí, yo regreso para enfrentar al campeón. Porque él sabe que la máquina de dinero que mueve el Canelo Álvarez, él probablemente nunca la vio en su época. Él tuvo que subir una categoría para enfrentar a Kovalev. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Porque también le preguntaron. No, por eso estoy diciendo que no creo, por eso estoy diciendo que no creo que vaya a pasar. Pero es una interpretación que le doy. También le preguntaron entre Joshua, Anthony Joshua o Canelo, ¿quién prefieres? ¿Subir peso o contra Canelo? Pero eligió a Anthony Joshua. Creo que él, o sea, a ver, él sabe que boxísticamente tiene más herramientas para ganarle a Joshua. No sé si tiene las mismas. Creo que le ganaría a Canelo, ¿eh? Yo creo que le ganaría a Canelo. Yo creo que va más dinero en Joshua que Canelo. Tuvo un gran problema en su carrera. El gran problema de la carrera de Andre Ward fue que fue muy paralela con la de Floyd Mayweather. Y nunca pudo tener el reflector. Nunca, y luego tampoco tuvo grandes pesos medianos. O sea, había tanta diferencia entre Ward y los otros pesos medianos que creo que su carrera se llevó a... ¿Cómo piensas que contra Joshua tiene mejor oportunidad que contra Canelo? O sea, 16 knockouts de los 32. Tampoco era como un artista de knockout, ¿eh? Pues, es que a ver, es mucho más fácil subir de peso que bajar de peso. ¿No? Mucho más fácil. Entonces, es más, yo creo que Canelo se lo pensaría de enfrentar a un Andre Ward. Se lo pensaría. Sí, tiene mucho que perder. Nada que ganar. tiene mucho que perder. Exactamente. Vamos a jugar a Fair Play o no Fair Play. Yo me escandalicé, de verdad, que me escandalicé a Hércules con esta jugada del fin de semana. Luis Enrique Santander y sus amigos del VAR lo han vuelto a hacer. Le anularon este gol a Pumas que en ese momento era el 1 por 0. Toluca jugó mejor, encontró el gol al final y mereció ganar. Perfecto. Pero el gol de Vigón fue anulado por un fuera de lugar. Yo cuando dije ¿qué diablos están revisando? ¿Qué revisaron? ¿Qué pasó? Ok, yo vi esta jugada, he visto los comentarios y la verdad, yo tengo un problema y te voy a decir por qué. Para mí, sí existen los argumentos para marcar el fuera de lugar. ¿Por qué? Montejano, el delantero, el delantero, el delantero, obviamente obstruye a lo que es el D2 López. Aquí es donde se pone difícil. ¿Ok? El VAR no es como otros deportes con video replay a Rodolfo Redmundo donde es blanco y negro o blanco o negro. Es subjetivo. Entonces, al criterio del árbitro, aquí uno tiene que determinar si la obstrucción a D2 López importaba o no. Porque yo pienso que D2 López no llega de todos modos. No llega, claro. Y te voy a decir... Pero el problema es que le das la decisión al arbitraje. Ahí es el problema, Mau. Yo sí veo argumentos aunque uno no quiere aceptarlos. Hay dos cosas. El problema es que el árbitro de Santander que ya sabemos que es pésimo. Perdón, está muy mal, pero Lilini lo dijo muy claramente después de la conferencia de prensa. Nosotros perdemos partidos y nos echan. Perdemos nuestro trabajo. ¿Qué pasa con los árbitros? Y con Santander una tras otra, tras otra, tras otra. Y la última, yo lo he dicho hace varios años y es para retomarlo. Deberían hacerse públicas las deliberaciones de los árbitros para saber exactamente qué marcó. Como la NFL, el árbitro regresa y dice, a ver, eso es lo que revisamos y esta es mi decisión. Eso debería existir en el fútbol. O como en el Rubi que mientras están viendo la jugada... Exacto, ahí la están explicando. Exactamente. Si ustedes creen que tuvieron un mal fin de semana, no se preocupen, siempre hay alguien que tuvo un peor fin de semana, uno de nuestros segmentos del lunes. Tu primer nominado es quién? Es Brad Keselowski. ¿Quién? Brad Keselowski y es de NASCAR. Yo sé lo que están pensando ustedes. ¿Qué carajos estamos haciendo hablando de NASCAR? Esperen, les voy a explicar. Es NASCAR, es la última vuelta para ganar. Hay tres carros, ¿ok? El 22, que es amarillo, el 2, que es blanco atrás de él y luego el carro atrás de Brad Keselowski, que es el número 2. Quiero que vean lo que pasó aquí, ¿ok? Va a pegar su compañero, Keselowski, 2 a 22 y causa un choque. Y los dos compañeros, ninguno gana la carrera. El que gana es Michael McDowell. Pero lo que quiero que se enfoquen, si lo podemos ver otra vez, es el 34, Michael McDowell, el que inicia el choque. O sea, el que ganó. Es Solowski con su compañero y pierde él y su compañero. El que gana fue el que le chocó. Imagínate, la última vuelta, estabas por ganar, o gano yo, o gano a mi compañero. Me pega el de atrás, me echan la culpa, la bronca y gana él. ¡Ay, qué buen fin! Como alguien que tiene experiencia manejando coches NASCAR en ese tipo de circuitos, mi análisis es que la visibilidad es nula, última vuelta, Daytona 500, probablemente la carrera más importante de la temporada, que es la que arranca la campaña. Estuvo muy feo. Estuvo muy feo. Mi primer nominado es Davinson Sánchez. Aprovecho para decir un par de cosas. Ederson es el portero que mejor juega con los pies en el mundo. En duda. Ilkay Gundogan es en este momento Messi, ¿no? Pero vean, por favor, vean por favor cómo queda Davinson Sánchez. Hace mucho tiempo que yo no veía un defensa caer tan humillado y todavía caer con la carota como cayó. Mira nada más Davinson Sánchez. Te voy a dar un jugador. Es en cámara lenta es deliciosa. Deliciosa. Mira la cámara lenta. Yo sé que la gente lo quiere comparar con Messi, pero te va a dar un jugador en esta jugada y tú dime si ves las mismas habilidades en la jugada. Es Kaká. Kaká en sus mejores momentos con Milán. Cómo jalaba, cómo otra fuerza, agilidad, definición increíble la jugada. ¿Con cuántos goles ganaste tu título de goleo en México? Yes. Mismos que tiene en este momento Ika y Gundogan entre los meses de diciembre. Pero en tres veces más los minutos. Torneo largo a corto, Mau. Si tú hubieras jugado en el Manchester City y te hubieras hecho 40 goles. No me quedo. No juego en ese sistema sin duda. Un segundo nominado. Es Joseph Davis, también conocido como Florida Man de 48 años. Vean esto, este señor, este señor le roba un anillo de compromiso a su novia y le da el anillo de compromiso a su otra novia. ¿Cómo se da cuenta? La que le robó el anillo en Facebook ve fotos de él con la nueva comprometida y dice, espérate, ese anillo lo reconozco. Va a su cajita de joyas y no está. Pero también se da cuenta que no están otros 6 mil dólares en joyas. Le habla la policía, lo están buscando. Joseph, my friend, Joseph Davis, te buscan. Esto va a ser solamente peor PIN, va a ser peor mes y seguramente peor dos a cuatro años. ¿Ya tenemos reacción o hay que enviar un equipo de reporteros para ver si le mantuvieron el compromiso? Porque esa creo que es la culminación importante de la historia. ¿Cómo crees que se queda con uno de ellas? ¿Eh? Sí. Yo no sé, no sé, es que depende del anillo realmente. Mi último y nueva es Jackson Martínez. Yo no sabía que Jackson Martínez había hecho la transición al boxeo. No, 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 no el colombiano que jugó en Porto y Chiapas. Ah, perdón, bueno, otro Jackson Martínez. No, pero le hicieron esto. Richard Comey es aquel que fue una de las grandes víctimas de Teofimo López, de tal mundo, pero ahora él tiene su revancha y conecta este ya cuando sales de las cuerdas y acabas así, es un knockout. Salvado por las cuerdas porque iba a ir a la fila Z, ¿eh? Si no hubieran sido las cuerdas hubiera acabado en Colombia como el otro Jackson Martínez. Yo pensaba que era el mismo Jackson Martínez porque ve que es que le fue mal en su última parte de carrera futbolística. solamente ganó como 10 millones de dólares al año. Yo soy tu padre. Oh, boys would be boys, ¿no? ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? ¿Esto qué es? En Argentina, ¿no? En Argentina, sí. Lo mejor es que el árbitro en la cuenta se da. ¿Sabes que eso es lo único que extraño de ir a la oficina? Andar haciendo túneles por toda la oficina a los compañeros. Pero no fue limpio, le rosa al tobillo ahí. Tienes razón, tienes razón. Siguiente, esto fue justamente el juego de los Lakers. Tú decías cómo van a reaccionar los Lakers, cómo va a reaccionar Kyle Kuzma. Pues ahí lo tiene. No sé qué es mejor, si la pinta o la clavada de Kyle Kuzma. Porque la pinta, ¡uy! La de KCP. Pero después la clavada de Kyle Kuzma. Excelente. De una mano. ¿Qué reacción? A diferencia de su noviazgo con Kylie Jenner, que ya terminó. ¡Y la última! Jared Anderson contra Kylie. ¡Ay, ve! ¡Ah! ¿Me puede mostrar el otro? ¿Tenemos otra toma? Por favor, hay una toma espectacular de esto. Dígame que la producción lo tiene. ¡Oh! No creo que lo tiene, pero es espectacular. Desde atrás, el camarógrafo atrás. Ve como cae. ¡Ah! ¡No! 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 Aparte ya tenía toda la cara ensangrentada. No le pega bien, le pega como adentro con el puño. Ok, por eso que por derechos no podemos poner el de Kamaru Usman. ¡Pero Dios de mi vida! ¡Esa! ¡Esa la toma! ¡Pero es Kamaru Usman del fin de semana! Con puro jab. Increíble de Kamaru. ¡Qué monstruo!